Voy a contar un tramo de nubes para... ¡Un saludo! ¡A toda la familia de Erizo! ¡Que son hinchas dice Erizo! Para que vean que estamos conectados desde Beritas Estamos conectados desde Beritas ¡Tranquilo! ¡Así Mariela! Él tiene la tablet y yo tengo la tablet ¡Ahí estamos! ¡Ahí si no lo he visto el de quién! Mira, a ver, tengo un saludo que dice Erika Ramos dice lo máximo y me encanta Oscar y nos recontra divertido y guapo clara ¡Asá! Gracias Mariela es la que pensaba que era sobrado ¿Dice que yo soy sobrado? No, pensaba ¡Ah! Pensaba que yo soy sobrado Mariela, no soy sobrado ¡Soy escaso! ¡Qué diferente! A mí me faltan cosas, no me sobra nada ¡Luciel! ¡Luciel también te escribió hoy día! ¡Luciel también me voy a escribir! Y acá hay uno bonito que dice Me encanta el programa Siempre entretenido y nos educa Cecilia me entretiene mucho tu forma de conducir el programa ¡Felicidades! No solamente leo los míos Gracias ¿Cómo se llama? Silvia Fabiola Guti ¡Gracias Silvia! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, muy bien Bueno, gracias a todos los amigos que nos escriben por los comentarios, por las buenas vibras, por la buena onda, por estar conectados con nosotros y obviamente, como siempre digo yo, por tener la misma, digamos, por estar en sintonía, en sincronía con nosotros, por querer aprender, por querer educarse, por querer crecer para ser mejores personas, mejores peruanos, mejores seres civilizados, porque evidentemente hablamos de cosas que realmente nos nutren, nos interesan y nos hacen ser mejores, nada más. Bien, ahora vamos a aprender en nuestra secuencia lo que dice la ley y con nuestro querido doctor Ley, que ya se hizo presente, vamos a aprender qué dice, qué debe decir tu contrato laboral, qué cosas debes revisar, qué debes negociar, qué debes preguntar, porque siempre es bueno, no hay que tener temor, no hay que ser timoratos, no hay que ser, digamos, nerviosones, tímidos a la hora de negociar nuestro contrato laboral, ¿no? Hay que poner las cosas claras, todo sobre la mesa. Creo que hay que entender siempre que en un trabajo, y eso lo repito muchas veces aquí y en cualquier lugar, en un trabajo no nos están haciendo un favor, estamos trabajando. ¿Tú me ayudas y yo te ayudo? No, trabajamos. Yo te doy lo que tengo, tú me das lo que necesitas y así siempre negociamos y vamos a un acuerdo interesante. ¿Puedo ser tu amiga? Bien, claro, pues, para después decir que parejo un amigo, también claro. Creo que eso es. No tenemos que dejarnos, como dicen a veces, pisotear, solo porque necesitamos trabajar, todos lo necesitamos, pero también tenemos derechos y eso es lo que debe prevalecer siempre. Por eso vamos a conversar hoy día con el doctor Julián Corbacho, que es abogado, nuestro queridísimo doctor Ley. ¡Doctor Ley! ¿Cómo es? Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? Gracias. Bautizado ya. Bautizado aquí en Borgazón. Hola, Chapa. Buena, Chapa. Buenas, ¿no? Bueno, la semana pasada hablamos del contrato laboral y lógicamente que a partir de que tú firmas un documento ya tienes una serie de derechos y obligaciones. Tienes muchos derechos y obligaciones que cumplir. Y una de ellas es, por ejemplo, ver cuál va a ser tu remuneración, cómo va a ser el pago de tu remuneración que habíamos hablado la semana pasada. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero, tu horario de trabajo y cuál es tu reglamento interno. Con todas esas cosas tú ya tienes la obligación de acudir a tu trabajo. Pero también si incumples, también tienes sanciones y tienes que ver qué tipo de sanciones te pueden caer. ¿Eso también se puede negociar o digamos siempre son sanciones que están estipuladas? El contrato de trabajo es un contrato general marco modelo. Ah, perfecto. Sin embargo, atrás de este contrato laboral hay una serie de leyes que el gobierno emite para proteger al trabajador, tanto al trabajador como al empleado, y al trabajador sobre todo de los abusos que puede cometerse. Hay muchas condiciones de trabajo, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, los que están en una empresa grande, las transnacionales, una empresa mediana, una pequeña empresa de repente o un negocio más... En todas las condiciones ocurre lo mismo cuando tú te enfermas. Por ejemplo, si yo me enfermo, tengo que ir... Y no voy a trabajar, ya tengo hemorroides, como hemos estado hablando... La verdad, eso puede ser una dificultad. No puedo sentar, no puedo trabajar, no puedo hacer esfuerzo, me acaso, operar, lo que sea. Y hay gente que te dice, tienes que venir sí o sí. No me importa si estás mal, con fiebre, si te ha caído... Pero mi hijo está mal, o sea, está enfermo. No, lo otro que te dicen es, bueno, entonces te descontamos. Te descuento. Hasta qué punto... Y no es justo, ¿verdad? No es justo. Y la protección laboral es para todos por igual. La protección para todos por igual, la ley es para todos por igual. ¿Qué significa? Si tú te sientes mal, definitivamente no estamos hablando de un pequeño dolor de cabeza, sino algo que impide ir a trabajar. Algo de esto macal podría ser. Podría ser. O también, es más, hasta una gripe, porque la gripe no solo te perjudica en el trabajo, sino que puedes contagiar al resto de personas. Además... Pero lo que tiene que ser es, la inasistencia tiene que ser justificada. Se llama así. Hay que justificar la inasistencia. Y eso es con... Primero tú puedes... Claro, primero vas al médico, vas a tu centro médico de salud, te sella y al día... Ahora, si eres padre de familia y el que se ha enfermado es uno de tus menores hijos. También. Bueno, en ese caso, si es una enfermedad grave, una enfermedad que impida, y que tú eres el único protector de este niño, bajo tu tutela no tienes una esposa, un hermano que vaya a acompañar, podrías pedir un tipo de licencia. Pero lo normal, lo normal acá es que tú hagas, que pides la justificación médica, la presentes y no te van a descontar. Claro. Pero la falta por tres días injustificada es causal de despido. ¿Causal de despido? Tres días. Tres días. Tres días continuo injustificada es causal de despido. Pero injustificado. O sea, si no, o sea, tres días. Yo tengo que el doctor me... Mira, el doctor me ha dicho que por favor dejan... No sé, pues, entonces yo sí estoy en condiciones de decir que... No, eso tienes que comunicar. Lo principal es la comunicación. Una llamada ya está justificando, porque no necesariamente es salud. Tú puedes salgarte en un accidente de tránsito, viniendo hacia acá, pasó algo. Podría pasar. Claro, ¿y ahí cómo justificas? Igual, la justificación no solo es la médica. ¿Quiere que sea antes de? Pues ya después de también. En el momento, en el momento. Y además dejas constancia. Sabes que hoy día tuve un percance familiar, muy grave, como diciendo, no pudo venir, entonces ya está justificado. Pero siempre dejar constancia. Tres días continuo injustificado, despido. Cinco días alternado al mes, también, o quince en seis meses. Claro, el otro día estábamos hablando acerca de... No sé si te acuerdas, Ceci, que estábamos hablando de la depresión, ¿ya? Sí. Y decíamos, estamos hablando de una ausencia en el trabajo porque se enfermó mi hijo, porque me enfermé yo, porque mi mamá se enfermó. Pero, ¿qué pasa si ese día me despierto o en la noche me vele con mi esposo, mi esposa, mi novia, mi novio? Y ha sido tan terrible que realmente mis ánimos están, pero, como trapeador de cárcel. No sirven para nada. Entonces, ¿qué hago? No puedo realmente pararme y enfrentar... No voy a ser productivo para tu empresa. No voy a ser productivo para el día de ventas. No voy a ser productivo para nada. ¿No se considera esto como una ausencia justificada? Definitivamente que es un tema subjetivo en esa parte. Es una parte subjetiva. Puedes comunicar. La comunicación es lo importante. ¿Sabes qué? No voy a ir a trabajar. He tenido algo, me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. Ahora, lo que sí podría haber ahí es el descuento. Definitivamente que sí es el descuento. Es curioso porque tengo que estar con las tripas al aire para que me digan, bueno, está bien, eso te lo perdono. Pero la depresión o la tristeza o la tristeza o la tristeza, eso no es... Lo que pasa es que también se podría dar, pero siempre y cuando tengas del médico encargado... Exacto. Lo que tienes que decir es... O sea, si es un tema de salud mental, para empezar, claro, ahí sí es complicado porque de un día al otro no se va a desencadenar una depresión. Generalmente es algo que ya viene subsecuente de días y lo certifica el psiquiatra. También tiene. Para llevar un orden, vamos a ver, firmamos el contrato, como hablamos del tema laboral, y tenemos obligaciones, pero no solo obligaciones, como tú comentaste, Sergio, también tenemos derechos. Derechos. ¿No es cierto? Los despidos no pueden ser injustificados tampoco. O sea, hay una serie de artículos que señalan cuáles son... Estos son tales por causas de la conducta del trabajador o por la capacidad del trabajador. Por ejemplo, en algunos casos, los trabajos necesitan una amplia concentración. La persona, ¿no? Concentración. O sea, estás trabajando maquinaria pesada, maquinaria peligrosa. Entonces, si tu detrimento mental genera esto, en algún momento podrían también decirte, ¿sabes qué? Hasta acá no más. Hasta acá no más. ¿Por qué? Porque si tu control mental no va de acuerdo a la maquinaria que estás empleando, también ya eres un peligro para el resto de trabajadores y para las personas que no hacen servicio. Y para ti mismo, ¿no? Entonces, definitivamente que podrían dar finalizado tu contrato, pero, ¿qué significa? Te van a pagar todos tus beneficios. Ahí vienen tus derechos. ¿Cuáles son tus beneficios? Son todas las vacaciones que te debían, Arinaldo. En el caso de la CTS también va a venir el pago de la CTS, tu carta para que retires tu CTS. ¿Qué CTS? La compensación por tiempo de servicios. Es un fondo que el gobierno establece, es un fondo de protección para cuando la persona se encuentre desempleada pueda tener un colchón de dinero hasta que consiga un nuevo empleo. Entonces, equivale a un sueldo por año trabajado y que es depositado en un banco. Tú dices, yo quiero que me depositen mi CTS en tal banco, se computa a partir del primer día y en mayo, en la primera quincena de mayo y en noviembre, depositan medio sueldo y medio sueldo. ¿Eso está incluido dentro de tus descuentos de ley por estar en planilla? No, no, ese es un beneficio. No es un descuento. El CTS no es un descuento. No te descuento. Es una obligación del empleador de hacer este depósito. El día que tú dejas de trabajar, te dan una carta, en 48 horas, por la causal que sea, si sea una falta grave o no falta grave, te dan tu carta, tú vas al banco y retiras tu CTS. O sea, es un sueldo adicional que tú tienes al año. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de 14 sueldos al año, porque son los 12 meses más, julio y diciembre, tengo este sueldo adicional. Claro, pero ese sueldo no lo vas a disponer solamente cuando salgas. Claro, 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 pero me refiero igual a si yo en mi contrato tiene que figurar, son 15 sueldos, incluido el CTS. Bueno, claro, el CTS, claro, se cumplió. Solo que no lo puedo acceder a él más hasta que yo termine. No vas a disponer de ese CTS hasta que no dejes de trabajar. Pero cosa que está bien, ¿no? Siempre es un guardadito. No tenía la menor idea de la CTS. Eso se establece en las leyes laborales. Bueno, lo normal es que tus derechos son cuáles. Tu derecho a unas vacaciones pagadas, tu derecho también a las gratificaciones, dos gratificaciones, Navidad y 28 de Julio, y adicionalmente el pago de tu CTS. Mira qué bonito. En algunos casos tienes también la EPS, que es una empresa prestadora de salud. Son aquellas empresas que pagan por un servicio en una clínica y ya no vas solo al Seguro Social, sino también irías a una clínica. Escuché que era O, O Seguro Social, O EPS. Sí, ¿no? Sí, sí. Es así, así funciona. Perfecto. Nelly nos escribe, a mi marido no quieren darle una copia de su contrato. ¿Esto es legal? No, tendría que pedirlo. Una copia de su contrato. Si no lo quiere hacer verbalmente, lo puede hacer a través de una carta. Simple, una carta notarial, solicitando la copia del contrato suscrito. Ahora, ahora que hablábamos de las CTS y todo esto, cuando te despiden, me imagino que también habrán formas de proceder a este despido, ¿no? Por ejemplo, acá Liz nos pregunta y dice, ¿es legal que te despidan después de regresar de vacaciones? Uf, eso es terrible, ¿no? No, no, no. ¿No te han avisado? ¿Qué te digo? Cuando tú ya estás en un régimen privado y estás dentro de un contrato laboral, como estamos hablando, hay un procedimiento para el despido. Hay un procedimiento para este despido. Este despido puede ser, como te dije, por dos causas, por capacidad o por la conducta del trabajador. Por la capacidad, y hablamos, un detrimento en su capacidad laboral disminuye, sabes que no estás trabajando igual que a tus compañeros, pero tiene que ser probada. Pero, ¿cómo demostrarlo? De probada. Por eso que el que va a probar es el empleador, no tú vas. Va a probar y dices, ¿as qué? Tú no estás trabajando igual que todos. Después viene por la conducta. Por la conducta puede ser una falta grave, por ejemplo. ¿Qué es la conducta? Faltar el respeto a tus superiores, pero en forma violenta, agredir a tus compañeros, por ejemplo, sacar información sensible de tu empresa y dársela a otra empresa. Pero tienen que probarte. Pero todo es como ser espía. Pero todo tiene que ser probado. Entonces a eso vamos a responder a la conducta. Si en caso se dieron estas conductas, entonces el empleador lo que va a hacer, el procedimiento está establecido. Te manda un documento y te dice, ¿sabes qué, Óscar? Hemos visto que tú estás sacando información a otra empresa. Y te dan seis días. Así la dice la ley. No te dan cuatro, sino seis días. Tú en esos seis días tienes que decir, yo en ningún momento he sacado esto, esto. Y después de eso hay una pequeña investigación y sale. Pero quien tendría que probar que ha sacado información es la empresa, o sea, un correo, un documento. Es igual en el caso de la señorita. Oye, mira, acá hay un caso que me parece terrible. Sara Yanet Galvez Laya nos ha escrito al Facebook. También tengo un aparatito más chiquito. Ya no es una tablet, pero dice. Chiquito nomás acá ya. Dice, es cierto que la empresa solo te reconoce y te da días de descanso si los accidentes solo ocurrieron en el trabajo. ¿Qué pasa si los accidentes que ocurren en casa? Fuera. Claro, fuera, en casa o en la calle. Por ejemplo, ella dice, mi esposo tuvo un accidente en casa y le dieron diez días de licencia. Al ver que aún no estaba en condiciones de regresar, lo liquidaron. ¿Qué? Imagínate, imagínate, eso nos escribió Sara Yanet Galvez Laya. Le hicieron su liquidación. ¿Pero esto es legal? ¿Esto está bien? No, primero tiene que establecerse, este es el orden. Yo tengo un accidente fuera del trabajo, de fin y en día comunico a la empresa, ¿sabes qué? Me he roto la pierna, es imposible que vaya.